Esto está súper oscuro No se ve, no se ve Llega la piel sin ti no se ve Para que le guste la pared Todos tú y yo nos trugamos la ropa Todos tú y yo nos besamos la boca Llega la piel sin ti no se ve Para que le guste la pared Para que le guste la pared Ya lo he estado bajo sin que caiga y yo te subo Pero pegadito a la pared Pero pegadito a la pared Es puro jugo, sin huevo alguno Para lo que le guste la pared es locuro Para el sudor busca el mapo el cubo De aquí no me mueven ni lo perduo A lo cajón, ustedes quieren ser menudo Y tengo más apretado que uno Para lo que le guste la pared es locuro Para lo que le guste la pared es locuro Pero estaba bajo sin que caiga y yo te subo Pero pegadito a la pared Llega el pisi porque esto es pegadito a la pared Si le digo que soy yo no me dicen que eres pisi Me empezas a dañar que entonces estamos cipi Y es lo que quiero en la pared es hacer un wiki A los sesentos oscaro hippie jugando hippie Yo no soy chibi que entonces me tengo estricti A mi pipi yo que no me dejo en este río Bendecido me tu sabes que estoy sonido Si, 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 carabía Calla mudo Sexo seguro Como me curo A la mala lo dudo A tu sufruyo Si te gusta el bellaqueo Mira mi hija se detuvo Hay muchas más que están pa' lo suyo Me ahumbo la puyo Mañana ni la saludo Por pichajera Después que vacuno Porque ando acompañado en el disimulo Que no se ve 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 Como tu y yo nos jugamos la ropa Como tu y yo nos besamos la boca Que no se ve Pa' lo que le guste la pared Pa' lo que le guste la pared En la tabla Si te caes de su Que no se ve No pega de co' la pared Pa' lo que le guste la pared Pa' lo que le guste la pared En la tabla Si te caes de su Que no pega de co' la pared No tengas bien Que no pasa Que no se ve De la pared No te escabas No me exhibe, me gusta escondido, me le pego a los pollitos, no dicen ni pido, yo sigo, sigo, hasta que las activo, donde no nos vean ni nada, prendiste el pido, mucho antes de mentir, como pañino y dinero, nunca han visto 31 en efectivo, ellos quieren ser maleantes, yo no amante, bailaste toda la noche y de aquí salga a quedarte sin miedo. No me exhibe, 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 no ¡Suscríbete!